Lo que ha podido ocurrir, hay que demostrarlo, esos pagos a los árbitros por parte del FC Barcelona, pero la verdad es que todo va encarrilado a que se vaya investigando. Primero fue la Fiscalía Anticorrupción quien dijo, voy a presentar una denuncia y ahora ha sido la juez quien la ha admitido a trámite. Es decir, se ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía, se ha admitido a trámite también la querella de Javier Estrada, del árbitro que había presentado una querella también contra el FC Barcelona y también ya saben ustedes que José Manuel Franco el otro día del Consejo Superior de Deportes dijo que también se podía personar y el Real Madrid también anunció que se iba a personar. Es decir, que todo se va encauzando, ya hay un procedimiento abierto, la jueza le ha encargado a la Guardia Civil que investigue esos pagos, por qué fueron esos pagos, a quién fueron esos pagos, quién los recibió, porque luego ya saben ustedes que además que el Barça pagó 7 millones de euros desde 2001 hasta 2018 a la empresa del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y que ese vicepresidente, es decir, Enrique Negreira, no ha incrementado su patrimonio. ¿Por qué? Porque hacía salidas en efectivo. Con la tarjeta de crédito iba al cajero y sacaba mucho dinero en efectivo. Mucho dinero. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero en efectivo? Los árbitros, los gastos que tienen, se los costea la federación. O sea, no puede decir, no, es que esto era para ir a tal sitio, para ir a tal hotel. No, no, eso lo paga la federación. ¿Para qué iban esos dineros, ese dinero en efectivo que sacaba? No se sabe todavía. La noticia se va a investigar, se está investigando. Pero ahora mismo la noticia, Alfredo, es, decía yo a la porta, esto es todo un tema de envidiosos, es una campaña que nos quieren hacer daño al FC Barcelona, pero ojo, está la fiscalía que presentó una denuncia y está la jueza que la ha admitido a trámite. Así es, hablamos de 7,4 millones de euros que se sepa, es decir, eso es lo que Hacienda ha demostrado en primera instancia, que es gracias al estudio o a la información de Hacienda, es de lo que se ha hecho una expansiva y al final en distintas asociaciones o distintas entidades se han hecho eco de esta noticia y es de lo que han presentado la denuncia. Ya hablamos de palabras mayores, pero sí que es cierto que sigue habiendo los compañeros de Guardia Civil con compañeros de la Seguridad Social y Hacienda, que son los que han levantado la liebre, dicen que esto va a ir para largo, que esto va a ser una investigación policial y judicial muy larga, que veremos a ver cómo acaba, que va a ser muy complicado de mostrar, como tú dices, porque ya sacaba el señor Negri, le sacaba hasta 20.000 euros en efectivo, sacaba en algunos casos de los bancos, que no sabemos dónde va, porque su mujer incluso ha denunciado, su mujer, perdón, que no tenía dónde caerse muerto, que tenía un coche incluso que estaba embargado. No, y se le ha analizado el patrimonio, el patrimonio no ha aumentado, es decir, que sigue teniendo el mismo patrimonio que antes. Claro, pero es que... Si te han pagado 7 millones de euros y tienes el mismo patrimonio, es que ese dinero lo has derivado, lo has utilizado para otras cosas, ¿no? Claro, y ahora sí que como tú dices, ahora parece que más entidades oficiales, como el CSD, el Consejo Superior de Deportes e incluso la Liga Profesional va a hacer, también va a subirse al carro, porque se han demostrado, por parte de los compañeros que están investigando el caso, que 7 empresas del Barcelona han sido las que han utilizado para pagar a este señor. 7 empresas, David, es decir, no hablamos de que el Barcelona ya dijese que pagase a ese señor, 7 empresas, que veremos a ver de qué forma han pagado, en concepto de qué han pagado, porque seguimos diciendo que los informes eran orales de ese señor, no sabíamos que aconsejaba o no aconsejaba. Tú ves que ahora todos los árbitros salen diciendo que sí, que ni los antiguos ni los nuevos han puesto la mano, que no han recibido un euro, que son todos éticos y morales, pero oiga, si no hablamos de eso. Hablamos de que Barcelona ha pagado al segundo de los árbitros durante unos años 7 millones de euros y que casualmente en estos años es cuando más títulos ha ganado, menos penaltis les han pitado y menos gente han expulsado. Dos años sin que le pitaran ni un solo penalti al Barcelona. Dos años. Son casualidades de la vida. Y si luego encima a esas casualidades, David, le sumas, que casualmente, justo antes de coger la jueza a trámite de la querella que tú bien dices, que presentó la fiscalía, roban en su casa, son muchas casualidades ya... Esa es otra. La jueza, como dice Alfredo Perdiguero, este domingo todavía no había admitido a trámite la denuncia de la fiscalía, está estudiando el caso para ver si la admite o no la admite, si hay indicios suficientes o no los hay, y este domingo casualmente roban en su casa. Es una casa que tiene de una planta baja en una zona de Barcelona, donde ella estaba en ese momento en su casa, pero no se da cuenta, entran unos individuos, roban joyas, roban dinero, pero se está investigando ahora si también roban algún dispositivo móvil, algún soporte electrónico. ¿Casualidades? ¿Tú te acuerdas de Paco Pérez Avellán, que siempre ha estado conmigo en muchos programas? Paco Pérez Avellán siempre me decía, las casualidades, en estos casos de crímenes de Robsdall, las casualidades no existen, David. Y yo le hacía mucho caso a Paco Pérez Avellán. Todos lo hacíamos caso. Raro. Es la primera vez que roban en la casa de esta jueza. La primera vez, nunca habían robado, casualmente, recibe una denuncia de la Fiscalía, por esa presunta corrupción del FC Barcelona, y justo cuando tiene que decidir si la admite a tramite o no, roban en su casa. ¿Casualidad? Están ya adentro, David, encima, que es mucho peor. Y estaba ya adentro, pero no se da cuenta, ¿no? Claro, no se da cuenta. Tiene suerte también que no se da cuenta. El robo con fuerza en domicilio tiene una pena superior agravada al estar ocupada la vivienda. Es decir, o sea, que sabían lo que hacían, sabían a lo que iban, y yo creo que iban, evidentemente, aparte del dinero de las joyas, a asustar a esta mujer para que no admitiese a trámite la querella. No ha colado. ¿Por qué, Marcos? Finalmente, es admitida a trámite la denuncia de la Fiscalía. La Guardia Civil está investigando. ¿Se va estrechando el cerco, de alguna forma, al Barcelona, Bartomeu, Rosel, que son los que están ahora mismo, y los otros dos directivos que son los que están ahora mismo denunciados? Bueno, en primer lugar, lo que sí lograron con este robo fue retrasar la aprobación de esta querella por parte de la jueza, porque estaba previsto que se hiciese ese mismo domingo. De hecho, el robo se produjo horas después de que la Fiscalía emitiera esa denuncia. Tras el robo, tras todo lo que haya tenido que pasar esta jueza, tras el incidente, fue ayer cuando finalmente se aceptó a trámite. Entonces, ¿están acorralados desde el FC Barcelona? Cada vez más. Porque si el otro día ya comentaba que desde el Consejo Superior de Deporte se van a personar con este caso, el último que se ha mojado, que era el que faltaba por parte de la Liga, fue el Real Madrid, que tras la Junta Directiva Extraordinaria que formó Florentino Pérez, se llegó al acuerdo de que el Madrid se personaría. Ahora, ¿qué falta? Con todo esto, lo que ha conseguido la Fiscalía, lo que ha conseguido es que se pueda abrir diligencias y por fin llamar a testificar a todos los que de momento no lo han presentado. Es el caso de Rosel, es el caso de Bartomeu y es el caso de todos los que sean, por esta parte, bueno, por ejemplo, de Greira. Pregunto una cosa a Marcos y a Armando. Ahora mismo hemos visto declaraciones aisladas, de Laporta sobre todo arremetiendo contra los medios, arremetiendo contra el Madrid, arremetiendo contra todo aquel que está acusando al Barça de una presunta corrupción, diciendo que son envidiosos, que esto se va a demostrar, se pone a llorar incluso diciendo estoy emocionado porque voy a luchar contra toda esta gente, pero sin embargo, no echéis en falta una declaración de los expresidentes, es decir, si esto realmente es una falacia, ¿no tendrían que salir los expresidentes Bartomeu, Rosel, Gaspar, Laporta, en rueda de prensa y decir, esto es una barbaridad lo que estáis diciendo, esto se pagaba por esto, por esto, por esto, por esto, y a enseñar los documentos? Claro, yo creo que lo debían de hacer. Si no lo hacen, pues digo yo que será por algo. Pero lo que sí que es cierto, y por poner un poco, bueno, judicialmente, cómo funciona esto, ha habido dos demandas, o dos querellas, una querella y una denuncia de momento. Yo quiero decir, para la gente que no lo sepa, que a partir de ahora va a haber unas dirigencias de investigación, que se suelen llamar dirigencias previas, siempre que, cuando sean, para investigar lo que son los hechos. Ahí es donde tienen que llamar a estas personas que tú has dicho, y es donde les tienen que tomar declaración, y seguro que ahí, si van de testigo, tienen que decir la verdad. No olvidemos que en España el imputado, o ahora llamado investigado, puede mentir, pero el testigo tiene que decir la verdad. Porque si no puede ser acusado de falso testimonio. Una de las denuncias ha sido tramitada de oficio, es decir, por la fiscalía, con lo cual, cuando la fiscalía actúa de oficio, es porque ve unos indicios de delito muy importantes. También es verdad que ha habido, de particular, una denuncia, y bueno, pues también seguro que ve esos indicios de delito, pero sobre todo, yo me basaría un poco en la denuncia de oficio de la fiscalía. La fiscalía, cuando se mete, es por algo. Este dinero que se pagaba al Comité Técnico de Árbitros, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, era por unos informes. Según todos los expresidentes, y la porta, han salido diciendo, esto lo hacen todos los equipos, siempre se paga, o se contrata a alguna empresa, para que te haga un informe de los árbitros, de quién te va a arbitrar, cómo te va a arbitrar, y demás. Claro, estamos hablando de 7 millones de euros. Es mucho dinero. Tenían que ser unos informes maravillosos, exhaustivos, pormenorizados de cómo era el árbitro. Bueno, pues, Miguel Ángel Pérez, de Libertad Digital, ha sacado en exclusiva algunos de esos informes. Quiero que vean esta exclusiva de Libertad Digital, algunos de estos informes que son lamentables, llenos de faltas de ortografía, erratas, informes simples, muy simples, de, pues, decir, este árbitro es muy estricto, y si le hablas mal, te saca tarjeta amarilla. O sea, incluso diría que pueriles. Estos informes costaban alrededor de 400.000 euros. Unos informes que, según dice Ernesto Valverde, en rueda de prensa, ni los miraba. Normal. Porque tampoco es que le aporte demasiado. Nos está escuchando Miguel Ángel Pérez, de Libertad Digital, que es quien ha sacado esta exclusiva. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, David. Enhorabuena por la exclusiva, lo primero. Muchas gracias. Y segundo, preguntarte si te ha sorprendido cuando te llegas y informe a tus manos, leerlos y decir, vaya, tengo un papel que cuesta 400.000 euros, voy a leer el oro puro que hay aquí y ¿qué es lo que lees? Bueno, la verdad es que yo creo que es la prueba, David, de que es una auténtica tomadura de pelo, ¿no? Intentar justificar esos 7,3 millones de euros que recibió Negreira del Barça durante 17 años en este supuesto asesoramiento a través de estos informes, ¿no? Precisamente yo creo que esa es la clave por lo que lo publicamos, porque simplemente viendo, echando un vistazo a los informes, te das cuenta de que todo pues es un presunto montaje, que ni siquiera esos informes leían los propios entrenadores y simplemente por sentido común, David, si a ti te contratan para asesorar a un club o en una empresa, lo que sea, y presentas como esto, un supuesto informe plagado de faltas de ortografía, que se nota que no ha habido ni siquiera un repaso de la redacción con todo tipo de incongruencias, etcétera, te vas a la calle en el preciso instante. Sin embargo, a pesar de esta bazofia de informes, supuestamente estuvo 17 años contratado, ¿no? Entonces se cae, la historia se cae por su propio peso. Claro, yo no sé si me puedes responder a lo que te voy a preguntar ahora y es ¿cuándo están fechados estos informes? Es decir, ¿realmente estos informes fueron de esa época o los han hecho ahora deprisa y corriendo para intentar justificar esos pagos? No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente, David. Lo primero que hay que aclarar es que la investigación por la cual el juzgado de institución número uno ha decidido abrir diligencias va a comprender desde el periodo 2014 al 2018, ¿vale? Eso en primer lugar. Estos informes son del año 2012 y fueron encontrados en un registro que hicieron a un directivo del Barça ya fallecido, Josep Contreras, en el año 2018. Hace cinco años fueron localizados estos informes que tienen fecha de 2012, con lo cual es imposible materialmente que se hayan hecho a última hora deprisa y corriendo. Obviamente cuando Hacienda pidió que el Barça justificara ese supuesto asesoramiento a partir de 2014, como digo, porque 2012 ya habría prescrito y no entra en el periodo, no presentaron ningún informe porque yo creo que obviamente los deben tener como estos de 2012, pero como son tan lamentables se dan cuenta de que más que una prueba de descargo puede ser una prueba de culpabilidad. Entonces, directamente no presentaron ningún tipo de informe para intentar justificar esos 7,3 millones que se habían pagado a Negreira en 17 años. Bueno, se hablaba incluso al principio de la investigación de que no habían informes, que eran verbales y que no había ningún soporte que justificara esos pagos. Ahora por lo menos vemos que sí que había algunos panfletos que tenía algún directivo en su casa y que veíamos el otro día en rueda de prensa Ernesto Valverde que decía yo no sé si existían yo desde luego ni los miraba. Normal también porque no sé qué puede aportar estos informes que puede aportar a un club como el Fútbol Club Barcelona porque es verdad que son informes bastante no sé infumables. Sí, efectivamente, ¿no? Son infumables. Ha habido mucha confusión David sobre el tema de si había informes si eran orales si eran escritos principalmente porque es que el propio Negreira cuando le preguntaron en la fiscalía él negó que hubiera informes escritos. Bueno, pues está la prueba de que sí que había esos informes aunque sean una vergüenza. Luego está también la confusión con el hijo de Negreira. El hijo de Negreira fue contratado por el Barça en el año 2016. Estos informes son del año 2012 con lo cual no los pudo hacer el hijo de Negreira que sí que reconoció haber hecho esos informes escritos al Barcelona. Dice yo para leer así un fragmento que me ha llamado la atención Miguel Ángel dice en cuanto a los fueros de juego está más acertado el asistente 2 que el de banquillos. Esa es alguna de las cosas serenidad y valentía amonestará o expulsará a cuantos jugadores lo merezcan. ¿Cuánto costaba este informe aproximadamente? Si dividimos esos 7 millones aproximadamente yo he dicho antes que unos 400 y pico mil euros por informe. Es una vergüenza es una vergüenza David y se cae yo creo que por poner una comparación para que todo el mundo entienda David estos informes son como aquellos exámenes de historia en los cuales te preguntaban algo no te lo sabías muy bien dabas un dato 2 y luego te ponías a rellenar con paja lo que se decía paja para rellenar la hoja porque ya no sabías qué contar. Pues esto es lo mismo son unos como digo informes pues llamarlo de alguna forma que simplemente están llenos de obviedades nada profesionales nada técnicos obviamente es una farsa es una farsa el tema del asesoramiento y se cae por su propio peso y por eso creo el FC Barcelona cuando le reclamaron que aportara pruebas a Hacienda de este supuesto asesoramiento pues es que estos informes directamente ni los presentaron porque claro los ve el juez y como digo es una prueba contra ellos de que el asesoramiento no existía han sacado también hace pues semanas el diario Marca el diario Ash decían que sí existían estos informes que obviamente el cuerpo técnico ni los miraba y la prueba está pues que ahora los publicamos en Libertad Digital hemos sacado dos entregas con un total de tres informes y esta noche pues volveremos a sacar otro más. O sea que hay más informes y me imagino que todos de este tipo ¿no? Lo que vamos a ver esta noche en Libertad Digital va a ser un informe parecido también a estos panfletos en la misma línea y quizá pues lo más gracioso del de esta noche es un poco el simbolismo por el partido por el cual se hizo ese informe porque próximamente pues se va a disputar un partido igual Un clásico vamos ya me estoy imaginando que sea del clásico del domingo ¿no? Me imagino Pues tenemos muy pendientes desde luego de Libertad Digital esta noche para ver ese nuevo informe ¿qué te parece ya para acabar ¿qué te parece que la jueza que ha admitido a trámite la denuncia haya sido precisamente robada en su casa hayan robado en su casa ¿casualidad o causalidad? Causalidad totalmente David no es el primer caso ni el último y simplemente por poner encima de la mesa los dos que recuerdo el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón cuando fue elegido el día de su toma de posesión entraron en su casa y también un juez de la audiencia nacional Manuel García Castellón cuando decidió intentar reabrir el caso del 11M entraron en su casa yo creo que esto no es casualidad es una forma de intentar amedrentar a los jueces y fiscales y desde luego pues que justo el día antes de que la jueza pues admita trámite la querella de Estrada Fernández y la denuncia de la fiscalía suceda esto a mí no me cabe ninguna duda de cuál es el objetivo no era el dinero y las joyas desde luego que no es una forma de intentar amedrentar a los jueces y fiscales y decir que sepáis que podemos entrar en vuestra casa y que lo tengáis en cuenta totalmente mafia sicilia Miguel Ángel Pérez muchísimas gracias por atendernos por además contarnos esos informes que habéis sacado en Libertad Digital en exclusiva gracias un placer David un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego vamos a ver porque se roba la casa de la jueza bueno vamos a hablar primero si os parece de estos informes que la verdad que yo creo que tiene mucha amiga los informes que saca Miguel Ángel Pérez unos informes que la verdad que son como muy bueriles me parecen te hablamos fíjate yo creo que ha hablado él del 2012 yo creo que al final si no los hay posteriormente es porque se ha institucionalizado como tal es decir yo creo que había tal confianza o confinabilidad dentro del Barça contra ese señor que yo creo que ya daban por hecho los informes o era como decía David a voz o a lo mejor alguien los ha leído y viendo los informes que hacía decía oye mira casi mejor que no los hagas porque va a ser va a ser peor el remedio que la enfermedad te quiero decir hasta ese extremo llegamos es decir porque es que cualquier persona adulta que se supone que es vicepresidente de los árbitros que cometa esa falta de ortografía estas faltas de léxico estas malas redacciones hombre da que pensar y si te están pagando como dices tú no sé si 20, 40, 50 o 400.000 euros por cada informe y el que los lee dice joder soy yo cuando leo las denuncias y me veis policías y alguna falta de ortografía y me dan una pata en el ojo con esto yo creo que se quedaban ciego más de uno leyéndolo dice Nacho Nacho es el árbitro Nacho es un árbitro muy técnico y disciplinado lo que le lleva a amonestar siempre en los casos reglamentarios o sea ojo eh esto claro tiene su enjundia esto eh muy bien preparado físicamente sigue el juego muy de cerca y juega acompañando las jugadas de área con facilidad o sea son como ven informes normal que costaran ese dineral que les ha costado que luego Valverde uno de los entrenadores del Barça decía yo es que no lo envidaba normal para que va a perder el tiempo mirando estos informes que lo que dice son novedades realmente no realmente si me dijeras que eso lo has leído del perfil del inkedin del árbitro te diría que no me extrañaría porque no está diciendo nada que no que te sorprenda no está diciendo nada que cueste dinero por ejemplo pagar por conocerlo decir que un técnico es muy disciplinado y que si te portas mal te va a amonestar pues es claro realmente lo sospechoso ahí sería decir bueno pero es que hay árbitros que no son así hay árbitros que no te amonestan por cometer una infracción eso sería lo raro bueno pues estos son los informes que hemos visto en exclusiva que han sacado en libertad digital pero la noticia está también en la casa de la jueza entran para robar no ha surtido efecto Armando porque no sé si era para amedrentar no sé si era para coger información es posible que los jueces se lleven información a casa de los juzgados para estudiar algunos de los casos y les pudiera interesar alguna de las informaciones que tuvieran en algún ordenador o no en teoría o es más para amedrentar como creía Miguel en teoría no que hay algunos que se lo lleven pues posiblemente pues posiblemente porque tenemos que tener en cuenta que si un juez lleva el juzgado al día realmente hoy tiene muchísimo trabajo y es posible que se lo lleve no debe que es para amedrentar sí claro que es para amedrentar también para decir aquí estoy yo pero a mí me gustaría hacer muy rápidamente hablando de los informes que esto es una falsedad documental en documento público y me gustaría decir que en el artículo 396 del código penal en su párrafo segundo dice el que a sabienda de su falsedad presentara injuicio o para perjudicar a otro e hiciere de su uso documento falso de los comprendidos en el artículo anterior incurrirá en la pena inferior en grado a la señalada por falsificaciones es decir que se le podría penar también por esto mismo aparte de otras muchas cosas que me imagino que se detecten en la en la en las diligencias de investigación del juzgado de instrucción pero fijaros que la fiscalía a la cual la jueza se ha asumido y se ha sumado le imputan tres delitos como bien dices tú fasea documental corrupción en los negocios en su modalidad deportiva y administración es leal es decir que eso no es cualquier cosa y luego dice dentro del informe dentro de la denuncia que no es querella que lo que ha presentado la fiscalía es remuneración no prevista en el estatuto del club ni aprobada por asamblea general y no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno es decir está dejando al Barça al pie de los caballos porque como ha dicho David antes estamos hablando que no es que las personas no se han aprovechado no es que los presidentes no se han aprovechado no a ver oiga si se ha beneficiado el club se ha beneficiado ustedes ya sea personalmente sea económicamente o sea de la forma que sea alguien se ha beneficiado a la fuerza si y además a mi me gustaría y con tu permiso hacer una diferencia entre denuncia y querella porque nosotros muchas veces hablamos de denuncia y querella tú lo sabes denuncia se puede presentar unos hechos en la policía o bien en el juzgado y el juzgado investiga cuando tú presentas una querella son unos hechos determinados con unas personas determinadas en unos domicilios determinados y que van con unos hechos que hay que investigar evidentemente pero son unos hechos concretos entonces cuando se presenta una querella y más con la repercusión social que puede tener esto hay que estar muy seguro David hay más todavía más madera más carne en el asador la federación Luis Rubiales la federación de fútbol acaba de anunciar que ahí lo están viendo también se va a personar como acusación en el caso de Greira es decir ya está la querella del árbitro de Javier Estrada ya está la fiscalía en la denuncia de la fiscalía el consejo superior de deporte dijo que lo iba a estudiar y que se podía personar el Real Madrid también y ahora la federación también se persona como acusación que eso lo tendrá que admitir la jueza estas acusaciones tiene que admitirlo la jueza pero que tiene toda la pinta de que también va a ser admitida porque evidentemente la federación es perjudicada en todo esto igual que lo es el Real Madrid igual que el consejo superior de deporte y yo me imagino que habrá más porque esto si se empieza a demostrar que esto es así es que realmente los perjudicados son todos los clubes de primera división claro por supuesto desde luego ya por ejemplo en este caso en el de la Real Federación yo lo había adelantado el exárbitro Iturralde González ya dijo que este fin de semana ya tenían todo listo tanto la Real Federación Española como el comité técnico de árbitros para personarse en el momento en el que se admitiera a trámite este caso ha sido el caso de la federación ya han entrado además en el comunicado sí que es verdad que se han desmarcado un poco diciendo que todo lo que se produjo fue previamente al actual equipo de gestión que hay en la Federación Española Luis Rubiales se lava las manos él se ha lavado las manos completamente y por ejemplo ahora el que falta por personarse es el comité técnico de árbitros que veremos lo que dicen que también es una de las partes perjudicadas digamos porque se está poniendo en duda su honorabilidad y su imparcialidad vamos a ver que es quiero que vean el auto de la jueza que a pesar de que entraran en su casa para robar para amedrentarla para decir ojo cuidado que estamos aquí que podemos entrar en tu casa la jueza evidentemente no tiene miedo y admite a trámite la denuncia y la jueza Silvia López Mejía en su auto que estamos viendo pues dice cosas como que las actuaciones tendentes a favorecer el FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones es decir que intenta favorecer al FC Barcelona con esas actuaciones dice también que giraron facturas que fueron presentadas al cobro ante el Barça sin que las mismas respondieran indiciariamente a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real es decir que no se cree los panfletos esos que acabamos de ver y dice también que quiere determinar el destino de lo cobrado por dichas empresas dado que no se aprecia incremento patrimonial y eso es lo que hablábamos antes Alfredo que si el Barcelona paga 7 millones de euros a una empresa que el administrador el dueño es Enrique Negreira si le paga 7 millones de euros lo normal es que esta persona hombre pues tenga un incremento patrimonial porque está ganando muchísimo dinero le vaya muy bien en la vida sin embargo no ve ese incremento patrimonial ve que al revés que hay salidas en efectivo de esa empresa y claro esas salidas te hace sospechar yo no quiero decir pero te hace sospechar a donde ha podido ir que son pagos en efectivo también te diré que están los compañeros con la oreja detrás con la mosca detrás de la oreja con el hijo de Negreira es decir el hijo de Negreira es una figura ambulatoria que era el que traía y llevaba a los árbitros el que les alojaba en los hoteles el que les acompañaba no saben si hay ecuaciones o no hay ecuaciones o hay dejadas de caer testimonios o presiones pero no saben pero que los compañeros dicen que es una figura que está como ahí apartada de Dios pero que no la perdamos de vista porque igual tiene más conocimiento del que sabemos o del que saben o que la prensa estáis sacando eso en primer lugar en segundo lugar algo más gordo tiene que haber para que el fiscal general del estado derive a la fiscalía de corrupción el hecho en sí es decir sabes que la jueza el miércoles admite la denuncia la admite de trámite como ha dicho Armando algunos juristas dicen que ¿por qué no presento querella en lugar de denuncia? bueno ahí está la cosa porque la querella haría más presión iría más rápida que la denuncia a la hora de la fase de instrucción o fase de investigación eso cada uno no sabrá más más que otros y que evidentemente van a tirar del carro no sólo con 3, 4, 5 como hay citados para declarar sino que se va a abrir el abanico mucho más la diferenciación será como ha dicho Armando entre testigos o investigados que pueden entrar como testigos y pueden salir como investigados ellos harán por llevar a abogado porque evidentemente tendrán más motivación o más respaldo jurídico a la hora de prestar esas declaraciones que en muchos casos te digo que no van a declarar hasta que no vean toda la documentación que hay aún habiéndose decretado el decreto sumario al respecto de lo que hay por eso digo que yo no creo que nos queda mucho tiempo por delante David demasiado tiempo por delante fíjate tú que comentábamos antes que la UEFA va a ser el organismo que por su estatuto sí que puede obrar en consecuencia y obrar mucho más antes que la justicia española es decir puede tomar decisiones mucho antes que la justicia española y ante el aviso de que la UEFA puede obrar antes que la justicia española ya hay voces críticas como tú has dicho en el sentido de decir que fíjate esto va a perjudicar al fútbol español va a perjudicar pero oigan que estamos hablando de una cosa muy gorda de que se han pagado 7 millones de 300 mil euros al segundo de los árbitros para favorecer al Barcelona como dice la jueza dice la fiscalía ante corrupción punto y que en lugar de investigar perdona en lugar de investigarlo o aportar como tú has dicho toda la documentación callan por respuesta pero tú fíjate Alfredo que también se puede dar la circunstancia de que la UEFA sancione antes que la justicia ordinaria que la justicia ordinaria acabe sancionando con lo que sea esto y que la liga en cambio no haga nada porque ha dicho Javier Tebas que todo esto está prescrito es decir que la UEFA sí podrá sancionar al Barça la justicia a lo mejor acaba condenando y la liga no haría nada el Barça seguiría en primera seguiría exactamente todo igual que la liga el deporte David que se aprobó hace un cuarto ahora con el que dice las faltas muy graves digan que prescriben los 3 años me parece lamentable y penoso ¿por qué haces eso? ¿por qué modificas lo que hay? ¿o por qué no amplías el plazo de las faltas muy graves como sería el caso el plazo de prescripción en vez de 3, 15 años como la justicia ordinaria o 10 años? ¿por qué? habrá que preguntar a quién lo ha hecho o a quién lo ha modificado o a quién le ha reducido el plazo ¿por qué motivo lo ha hecho? ¿a quién le favorece esto de que prescriba tan rápidamente? es como venga ya está esto ya no hace falta meterlo debajo de la alfombra pero escúchate estás hablando de que hay informes del 2012 hasta el 2018 está investigando el 2016 y el 2018 y con 3 años ya hemos pasado de largo de esos 3 años ¿por qué motivo la cortas? no lo entiendo hablamos hablamos